NECON CASTOR El mejor juego para este invierno ¿Quién boca la pelota? ¿Quién el NECON CASTOR? NECON CASTOR ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! NECON CASTOR NECON CASTOR El mejor juego para este invierno van a dejarme ciego ¡Sí! ¡Bien! ¡NECON CASTOR! ¡Tirame las bolas! ¡NECON CASTOR! Exclusivamente en Cine Pulmón Si metes 17 te damos un cono de papa frita gratis